Nuló la multa que les había impuesto el INE de casi 200 millones de pesos. ¿Qué hace Andrés Manuel? Regresa a las redes sociales para pedir que la gente de Morena y las personas, los mexicanos que puedan, no se olviden de los damnificados y sigan aportando para ayudar a esos que se quedaron sin nada. Aquí lo que circula en redes sociales, Andrés Manuel López Obrador. ¿Lo tenemos ayer, no, Toño? Desafortunadamente, le acabo de tirar una curva a Toño porque es de los videos que le íbamos a presentar precisamente ayer de Andrés Manuel López Obrador pidiendo el apoyo a la gente de Morena y a los mexicanos que puedan para que apoyen a los damnificados a casi un año de los sismos del 19 de septiembre. Vamos a escucharlo. Les informo con satisfacción que anoche el Tribunal Electoral desechó la denuncia que presentó el INE en contra de Morena por el manejo del fideicomiso, por los demás, el fideicomiso que creamos para apoyar a damnificados. Si ustedes recuerdan, se inició este fideicomiso y se empezó a recaudar fondos para apoyar a damnificados después de los sismos de septiembre del año pasado. Y militantes, dirigentes, diputados, senadores, regidores, autoridades de Morena colaboraron, apoyaron, aportaron al fideicomiso. Llegamos a reunir 85.398.876 pesos con 64 centavos. Y de esta cantidad se distribuyeron 65.491.200 pesos. Y se entregó este dinero, estos 65 millones, a 27.288 damnificados, 2.400 pesos a cada damnificados, de los estados afectados por los sismos. Oaxaca, la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y el Estado de México. Y cuando nos sanciona el INE, se tenían en caja 19.907.676 pesos con 64 centavos para entregarlos a otros damnificados, a 8.295 damnificados más. Y de esa manera llegar a 35.583 damnificados con este beneficio. ¿Qué pasó? Que el INE nos acusa de que se manejó mal el fideicomiso, que se utilizó con propósitos políticos electorales. Peor aún, de que no se conoció el origen del dinero. Actuaron, la verdad, de muy mala fe. Y esa acusación infame, pues llegó a que se congelara la cuenta del Banco Afirme, que se detuviera todo. Tuvimos que acudir al tribunal y anoche, repito, ya los magistrados del Tribunal Electoral, por unanimidad, desecharon la denuncia del INE, que incluía una multa de alrededor de 200 millones de pesos. Se multaba a Morena por esa cantidad. Se resuelve ya este asunto, afortunadamente, y vamos a proceder. Tan luego se libere la cuenta, que se le notifique al INE, y que el INE haga lo mismo con el Banco Afirme, pues ya se van a entregar los apoyos pendientes a 8.295 damnificados, con lo cual ya tendríamos alcanzados con este beneficio, ya se habrían beneficiado 35.583, con 85 millones de pesos, 398 mil. Bueno, el compromiso original que hicimos fue entregar la mitad del gasto de campaña de la candidatura presidencial, como nos asignaron 207 millones de pesos, la mitad, eran 103 millones de pesos. De modo que nos falta para cumplir con el compromiso llegar a esos 103 millones. Nos faltarían como 18 millones para cumplir con ese compromiso. Y entonces, en vez de beneficiar a 35.583 damnificados, estaríamos pues llegando a 45.000 damnificados, cada uno con 2.400 pesos. Entonces, yo aprovecho para que todos los militantes, simpatizantes de Morena y Ciudadanos en general, que quieran ayudar, que podamos reunir la cantidad que se propuso inicialmente. Y les recuerdo, este es el fideicomiso 73.803, se llama fideicomiso por los demás. Banco afirme, el número de cuentas es 133-121-765. En cualquier sucursal de banco, afirme, hay que dejar pasar unos días, repito, porque van a notificar, pero considero que para la semana próxima, a mediados de la semana próxima, ya se va a poder depositar. Sería muy importante, extraordinario, que podamos reunir los 18 millones que nos faltan, antes del 19 de septiembre, antes de que se cumpla un año de estos sismos, que causaron dolor y pérdida de vidas humanas, y que podamos nosotros cumplir con nuestro deber. Ahí están las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Y Toño, después de que estamos analizando y viendo lo que dijo ayer Enrique Peña Nieto, después de ver a lo que se dedica Andrés Manuel López Obrador, que pareciera abismalmente diferente a un presidente Enrique Peña Nieto, que dice que todo va viento en popa, casi casi dice que vivimos en un país de primer mundo, yo pregunto, después de ver las imágenes también en el aeropuerto, si Enrique Peña Nieto va a poder aspirar a este trato con la gente, a que la gente cuando lo vea en un aeropuerto, cuando lo vea en la calle, se le acerque así como se le acerca Andrés Manuel López Obrador. No sé si ya viste las imágenes, pero siguen repitiéndose estas imágenes de un rockstar en los aeropuertos, en donde la gente hasta fila hace para tomarse la foto con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Que como cualquier hijo de vecino, está esperando en una sala del aeropuerto, y mientras espera pide una torta de lomo, eso es exactamente eso, la cercanía con la gente. Enrique Peña Nieto no va a poder hacer eso, ¿quién puede hacer, vamos, mandar llamar, traer desde Los Ángeles, California, desde Hollywood, California, al tatuador de las estrellas, y pagarle 500 dólares por tatuaje pequeñito, para que tatúe a sus hijas, ¿quién puede comprarle zapatos Gucci a sus hijas y jastras? ¿Quién puede mandar a su esposa? La gaviota, Toño, Toño, la gaviota, acuérdate que era exclusiva de Televisa, y había mucha lana de por mes, no te semisarcasmo, le alcanzó hasta para comprar la Casa Blanca, Toño. Sí, bien lo sabe el señor Juan Armando Hinojosa, pero, vamos, ¿quién puede compararse con eso? Uno se puede comparar con un señor de la tercera edad, que se está comiendo su torta de lomo, pero no se puede comparar con un payaso de copete, que no sabe distinguir entre ciudades y estados, que comete errores gramaticales constantes, que no tiene ni idea de geografía, que no tiene ni idea de la vida, que es un ignorante de la vida, me refiero a Enrique Peña Nieto, no nos podemos comparar con él tal vez, y además de todo, no podemos nosotros como que pasarlo de lado, yo creo que si alguien lo ve en la calle, así nada más, en un aeropuerto, en un restaurante, no se va a quedar Vicente en, ¿qué tal señor presidente? ¿me puedo tomar una foto con usted? Le van a mentar la madre. Por supuesto, por supuesto, yo dudo muchísimo que se vaya a quedar en México, como él bien lo dijo, otra de sus mentiras, ayer fue un día de mentiras en México, y Enrique Peña Nieto demostró ser el gran mentiroso de México, entonces, esa es otra de sus mentiras, yo dudo muchísimo que se vaya a quedar en México, si se queda en México, ¿cómo para qué? No va a poder salir del club campestre en el que está, no va a poder salir... Se la va a llevar jugando golf. Exactamente, se la va a pasar en los campos de golf, o sea, va a vivir en una jaula de oro, porque no va a poder verdaderamente tener una vida. Vamos a ver y escuchar precisamente, estas imágenes de Andrés Manuel López Obrador, en el...